¡Suscríbete! 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 Esto está peligroso Esto está peligroso El cuerpo Dangerous Demasiado Contagioso El ambiente se pone al diente Y la vista se pone al rato Se prende, se pone caliente Cuando el perro le la rato Hago lo que me da la gana Porque la noche se nusió La distorre nena de gata Y tu fuiste la que me ganó Tu mirada lo dice todo Son rosuras Y tu fuiste la que me ganó Sexo y alcohol Ella le mete Va con todo Me baila gritando duro el coro Báilame Como lo hiciste anoche Hey, hey Báilame Como lo hiciste anoche Hey Porque ella me arrebata Bata, bata, bata Bum, bum Me arrebata Yo no sé lo que me pasa Cuando ella se alborota Bota, bota, bota Bum, bum Alborota como Messi Vuelve loca Empezó el desorden Taca, 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 taca RACA, 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 RACA New York, Puerto Rico, una combinación perfecta. Shaggy, Alice Sensation, Chandel, la leyenda, Ircandy. Sube. A que el россий suena el Timbal, Rakakakakakam, tu caos tambor ambas, Pam, pam, al alma, porque está prendida la azotea Juega la jicotea, pa' que suelta, gogotea El fuego del Caribe, no hay quien lo esquive El mundo es pero el reggaeton se vive, no pa' Prende, 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 prende ese ma' Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese ma' Prende, 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 prende Échale pique, échale pique Doctor Tari tiene la cura si tú quieres que te medique, ma' Échale pique, échale pique Hasta abajo coñan de billa, esto es sencillo, no tengo click Prende, 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 prende aquí en la zona Prende, 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 prende juguetona Prende, prende, prende que el ritmo no perdona ¿Qué? No perdona, ¿qué? No perdona Demos 24-7, respiro Esto no es lo vivo y de la calle me inspiro Seguimos peleando en la cima, vacinándole Último el show, por eso de fecha no expiro Las nenas en el mundo están moviéndose Los de la NASA me llamaron reportándose Que hay un ritmo pegadoso, súper contagioso Que pone a las catas sueltas y a los perros rabiosos Prende, 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 prende ese maón Prende, 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 prende ese maón Prende, 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 prende Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese ritmo no perdona ¿Qué? No perdona Que no perdona Óyeme, yo soy más tigre que gulz DaddyYankie.com Mundial Daddy ¿Qué es lo que? The Big Boss Oye, musicólogos, estamos y aceleramos Baja la velocidad Menes Los de la NASA Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba El máximo líder DaddyYankie.com